De bola, cambray, mole, pictes, entre otros sabores, Doña Leida y su familia prepara diariamente tamales para el disfrute de los paladares de las personas que viven en Tuxtla Gutiérrez. Aquí es el área del estacionamiento, en la mañana lo agarran para estacionamiento y en la tarde es un mini mercado. Aquí, ahora sí, los 365 días del año encuentra variedad de tamales. Aquí nosotros contamos con tamales de bola, de mole, que es el chiapaneco, el que tiene huevo, plátano, ciruela, carne de pollo, mole, el delote, conocido como el picle, de hierba santa, de picolito tierno o llamado toropito, de cambray, de chiquilín con pollo, En temporada de la celebración de la candelaria, las ventas de estos alimentos se repuntan. En las afueras de este mercado, se escuchan a las vendedoras gritar los sabores de estos tamales, que al día elaboran entre 200 y 250. Bueno, nosotros empezamos a las 4 de la mañana a elaborar. Ahora sí, empezamos con el maíz, porque ponemos listamal, ahora aquí, conocido como listamal, se coce el maíz y se va al molino. Ya a las 7 de la mañana empezamos a hacer tamales, como a las 11 ya terminamos. A la 1 de la tarde ya encuentra en su humilde casa los tamales. A la semana, pues nos estamos haciendo de un alrededor de 1000, 1200 tamales, dependiendo la venta. La experta en gastronomía local nos dice que hay tamales para todos los tipos de paladares, desde los dulces como el picte o el delote, o los más tradicionales y clásicos como el de bola y chipilín. Aquí contamos, ahora sí, según el paladar de cada persona, ya sea dulce o salado. Entre los salados vamos a encontrar lo que es el de bola, el de chiquilín con pollo, con queso, el de hierba santa. Entre los que son tamales dulce podemos decir que es el de mole, otro mole dulce, que tiene huevo, plátano, ciruela, carne de pollo y mole. El picte, que ahora sí que es delote fresco y dulce. Estas comerciantes han dedicado su tiempo y su vida para deleitar a sus comensales, que diariamente esperan desde las 3 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Las puedes encontrar en las afueras del Mercado Público Municipal Juan Sabines. Aquí los esperamos en el Mercado Juan Sabines, que está ubicado en la Tercera Sur, entre Calle Central y Primero Oriente, mejor conocido como el estacionamiento. Estamos de lunes a viernes, de 3 a 21 horas. Cuando guste, aquí los esperamos, con sus ricos tamales. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.